Esto es milagroso, me estoy contactando con Lima Union 8 Fostro Bravo Tango de Casilda, provincia de Santa Fe, esta es CX9 Romeo Papa Víctor, mi nombre es Claudio, estoy llegando con una antena que me hice dipolo, dipolo de 9,94 metros cada brazo, sin balón, sin nada, directo al equipo, el equipo es un Truce CDX Tango Romeo, entre paréntesis, Tango Romeo, Uniform Sierra Delta X, lo fabrica Delta Lima 2 Mike Alfa November, repito, lo fabrica Delta Lima 2 Man Alfa November, bueno, no anoté tu nombre, pero encantado, mi nombre es Claudio, y te paso el cambio, LU8 Fostro Bravo Tango, esta es CX9 Romeo Papa Víctor, desde Piriápolis, mi nombre es Claudio, adelante. Bueno, Macarudo, 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 me contó tomarte el equipo, pero quise tomar la antena, sin balón, sin nada, X9 Romeo Papa Víctor, ahí en Piriápolis, me faltó nomás el tema del equipo, USB, y lo demás no lo pude, que no va a tomar, pero no importa, no hay problema, después me lo he pasado, me lo ponen ahí, cuando se confirma a través de QRZ, yo lo voy a hacer ahí por QRZ, voy a confirmar este contacto, fue realmente muy bueno, y aún está de cambio ahí, cuando vos me puedas, me ponés el nombre del equipo, porque realmente, 5 vatios y está llegando, 8, 8, y en algunos momentos llegaste con 9 por acá, en algunos momentos, cambié la antena, a ver si te escuchaba mejor, pero no, con el dipolo te escucho, te escucho un poquito mejor, estoy con la Walmart, de las 11.40, o con el dipolo, te escucho mejor con el dipolo por ahí, el equipo que yo tengo es un 6.90, un pendul 6.90, y la antena es un dipolo, esto que no hace para la pandemia nada más, y que está provisorio, pero está bastante despegante acá, voy a tocar Dios Claudio, X9 Romeo Papa Víctor en Piriápolis, LU8 Foxtro Bravo Tango, LU8 Foxtro Bravo Tango, X9 Romeo Papa Víctor desde Piriápolis, te repito el nombre del equipito, a ver si lo podés copiar, Tango Romeo Uniform Sierra Delta X, Tango Romeo Uniform Sierra Delta X, y te repito el nombre del fabricante, Manuel, que es un alemán, que cuyo indicativo, y su página web también, es la siguiente, Delta Lima 2 Mike Alfa November, bueno, LU8 Foxtro Bravo Tango, ha sido un gratísimo contacto, y vamos a correr receta entonces, LU8 Foxtro Bravo Tango, un abrazo, un gran 7-3 de CX9, Romeo Papa Víctor, Piriápolis Uruguay, Claudio, adelante. Bueno, bacaludo, LU8 Foxtro Bravo Tango Romeo Uniform Sierra Delta X, Manuel, Muelta Lima 2 Mike Alfa November, ese es el equipo, y bueno, ahí lo voy a ir a buscar a internet, lo voy a buscar a Reconquil, lo que está transmitiendo por ahí, eh, gracias Claudio, gracias por este hermoso contacto, no pensaba seguirlo en contacto, eh, en este último cambio, te escuché conseguirlo, Chuy, y no te perdí palabra por ahí, así que bueno, cuídalo, ponelo bonito, y sabés que eso está funcionando, eh, así que te envío un abrazo, vamos para arriba, y bueno, lo mejor para ti con este fin de semana, Jorge Luis, un gran abrazo y gracias a vos, nos vemos en cualquier momento, 7-3, 6-9 Romeo Papa Víctor, en retirada. Gracias Claudio, 7-3 para ti y para tu familia.